Pues esta vez me he venido a Florencia, la que llaman la joya del Renacimiento, una ciudad que por cierto cada vez visita más gente, sobre todo los fines de semana. Pasear por aquí es literalmente pasear por la historia, así que os voy a poner en contexto histórico y luego os cuento la historia de este puente que es fliparte. Desde el siglo IX a.C. este lugar había sido una ciudad de Etrusca, pero la historia que conocemos empieza en el 59 a.C. Llega Julio César y dice, pues aquí lo hacemos, y se va a llamar Florencia. La pequeña ciudad era para soldados retirados, pero pronto se convirtió en un núcleo comercial que solo decayó cuando en el siglo VI las batallas por el control de Florencia entre bizantinos y ostrogodos solo dejaron 900 personas vivas en toda la ciudad. Saltemos en el tiempo, año 1000 y ahora sí empieza lo bueno. Florencia da nombre a la corriente de arte florentino que habréis visto en muchas ocasiones. También fueron las cosas que hasta tuvieron su propia moneda de oro, el florín. Desde entonces familias ricas como los Medici empezaron a contratar artistas e hicieron de Florencia lo que es. Vale, pues ahora que os he contado esto, ya podemos empezar el viaje. Pues ya estamos aquí. Nos hemos venido hasta Roma porque normalmente los vuelos a Florencia son bastante más caros, así que venimos a Roma y desde aquí tomamos un tren directo de alta velocidad hasta Florencia. Bueno, me muero de ganas por ir a Florencia. ¿Hace qué? ¿10 años de la última vez que vinimos? Bueno, este es el aeropuerto Fiumicino o Leonardo da Vinci y desde aquí tomamos el tren que cuesta entre 30 y 60 euros, depende un poco de la antelación con la que lo reserváis. Os cuento rápido también, me pongo corporativo que este es el patrocinador del vídeo. Está viendo un concierto ahora mismo dentro de aquí del propio aeropuerto al que nos han invitado para celebrar el nacimiento de Mundis, que es un grupo que gestiona aeropuertos, servicios de movilidad, autopistas e infraestructuras de forma cada vez más sostenible, poquito a poco. Este, el aeropuerto de Fiumicino, es una de las infraestructuras que gestionan, además de otras en Italia, en Francia y hasta en España. Estaréis de acuerdo conmigo en que la movilidad es una industria tan necesaria, todos necesitamos aeropuertos y autopistas, como difícil de sostenibilizar, pero al menos están haciendo muchísimas cosas, este grupo lleva años en ello. Qué bien, por el bien de todo, es que cada vez se hable más de transformar la movilidad para prepararla para el futuro. Fin del comunicado y ahora sí, nos vamos de viaje. Pues, bonjour, ¿no? Bienvenidos a Florencia. Difícil empezar un vídeo en esta espectacular ciudad, en un lugar diferente a este, la Plaza del Duomo, con la cúpula de Brunelleschi, el campanario, pero es que también os digo que aquí alrededor hay palacios góticos del siglo XIV que casi, casi pasan desapercibidos. Todo es apabullantemente bonito. Aquí, es mi tercera vez y es el típico sitio al que cada vez que vienes, de verdad, la belleza te sobrecoge. Bienvenidos a Florencia. Quiero empezar esta visita a lo grande, así que acompáñame a uno de los lugares más increíbles del mundo. Pero antes, 463 escalones. Y con vosotros, las cúpulas de Brunelleschi, porque son dos, diseñadas en el siglo XV. Una cúpula interior y una exterior, una proeza arquitectónica de la época que no ejerce ninguna fuerza lateral, solo su propio peso. Esta fue la cúpula más grande del mundo tras la caída del Imperio Romano y sigue siendo la cúpula de albañilería más grande jamás construida. Llega a los 100 metros de alto y más de 45 de ancho. Es alucinante. Antes de entrar ya te avisan de que tienes que tener cierta condición física, aunque también os digo que tampoco para tanto, pero es gracioso porque ves que hay gente que se va quedando por el camino y de hecho, si queréis hacerlo así, no pasa nada. Hay lugares donde os podéis parar, pero es verdad que son... son muchos caras. Pero lo importante es esto. ¡Guau! ¿Qué os parece? En este vídeo os quiero enseñar miradores un poco más atípicos, pero es que hay lugares que hay que conocer al menos una vez en la vida. Sí, sí, sí. Yo es la tercera vez que subo aquí y de verdad que es que impresiona como la primera. Esto que tengo aquí detrás es la linterna que, por razones obvias, fue la última parte en construirse y después se hizo toda la decoración. Y con vuestra permiso nos vamos a quedar un rato aquí. Hay bastante gente, pero disfrutando de las vistas porque es que son inigualables. Es que te puedes pasar un buen rato mirando cosas. Hay que echar la moneda. Mira dónde estoy y me he encontrado con una seguidora que se llama Mabel. Es que es el sitio más bonito para encontrarnos. Buongiorno. Ocurre una cosa en Florencia que yo diría que ocurre en muchas ciudades de Italia. Y es que la vida está en la calle. Hay mucha gente que va a mercados. Vamos a probar ahora a ir al mercado central. La cocina vegana en Italia está complicada la cosa, pero estoy seguro de que vamos a encontrar algo. Mientras, nos hemos comprado un helado en una heladería que no os puedo recomendar más. La que estáis viendo ahora mismo. También con opciones veganas como este chocolate 100% y frutas del bosque. El impacto del renacimiento de los siglos XV y XVI se deja ver en el enorme patrimonio cultural histórico de la capital de la Toscana y hace que pasear por Florencia sea una experiencia mágica. En una ciudad de tantísimos museos e iglesias que visitar, dejarse deslumbrar por la vida de sus calles y las increíbles fachadas de mármol es el mejor plan nada más llegar. Florencia tiene varios mercados, aunque la visita al Mercato Centrale es obligatoria. Construido cuando Florencia era la capital de Italia a finales del siglo XIX, aquí encontraréis ingredientes locales, terrazas interiores donde relajaros y refugiaros del calor en verano y una increíble oferta gastronómica para todos los gustos y bolsillos. Un rinconcito de tradición al que siguen acudiendo los florentinos. Frente a la imponente Catedral de Santa María del Fiore está una de las joyas de Florencia, el Baptisterio, construido sobre el original romano del siglo V. En este, inaugurado en el siglo XI y decorado en siglos posteriores, destacan las espectaculares Puertas del Paraíso, una talla de bronce de Leonardo de Abanchano en el siglo XIV. El nombre se lo dio Miguel Ángel y con él se han quedado. Es la tercera vez que vengo a Florencia y, sin embargo, la primera vez que consigo entrar siempre lo pillo en obras y, de hecho, todavía están restaurando ahí mil metros cuadrados de mosaicos espectaculares para los que tuvieron que venir otras personas de otras partes de Italia porque aquí tenían grandes pintores, grandes artistas, grandes arquitectos, pero no había una escuela especializada en mosaicos en Florencia. Increíble. Este es un edificio con una forma bastante particular. Tiene ocho lados. Al final es un símbolo de la vida eterna en un lugar que se utilizaba para bautizar. Bonita alegoría, la verdad. Cuando empieza a caer el sol hay un lugar en Florencia al que va absolutamente todo el mundo y casi casi que allá que vamos, pero en realidad vamos a una iglesia que está un poquito más arriba. Por el camino y para matar al hambre nos hemos comprado un lampredotto, el bocadillo tradicional de Florencia que suele llevar carne, pero hay opciones vegetarianas y hemos encontrado un lugar en el que le pueden quitar el queso y ya está. Ya es vegana. Estoy como cansado. Todo el mundo sigue para allá, hacia El Mirador, pero nosotros vamos a San Miniato al Monte, prácticamente lo más alto de la ciudad. Pero qué vistas más espectacular. Hoy nos hemos venido a cenar a una hostería pizzería. Una hostería es un restaurante que sirve comida más o menos sencillita y bastantes vinos. Florencia está en la provincia de La Toscana y os quería enseñar algunos ingredientes que son como muy típicos de esta tierra. Uno son las judías blancas y podréis decir, ¿las judías blancas vienen de Latinoamérica? Pues el tomate también y es una comida muy italiana. También las berenjenas. Esta está en curtida, buenísima. Y por supuesto, teníamos que pedir pasta. Mirad qué sitio más espectacular. En una ciudad tan visitada como Florencia, a la que además los turistas normalmente vienen uno o dos días a ver la catedral, la galería de los Uffizi y la academia, todavía quedan lugares como este, el convento de Santa María Magdalena de Ipozzi, donde uno está prácticamente solo. Bueno, absolutamente solo. Para encontrar estos lugares no tenéis que hacer nada más que lo que prácticamente nadie hace y es caminar 5 o 10 minutos más allá del centro centrísimo donde están todas las cosas. Y no os lo enseño porque sea el lugar más increíble que vais a ver en vuestra vida, sino porque para mí esto es Florencia. Y viajar en realidad, caminar y dejar que los lugares te presenten lugares como estos. ¡Gracias! Para dejarnos un poquito del ritmo frenético, sobre todo de las zonas más turísticas de Florencia, nos hemos venido, mirad qué vistas tenemos, a los... se me ha olvidado cómo se llamaba. Gardini. ¿Gardini qué? Los jardines. ¿Los jardines de qué? De Bardini. Bardini, Gardini. ¿Gardini? Garden. Los Gardini, Bardini. No me había fijado en qué rimaba. Que no, que es Bardini Garden. Claro, Giardino, eso, Giardino, madre mía, qué largo. Giardino, Bardini. Son en realidad tres jardines distintos, construidos dentro de la propiedad de los Mazzi, del Palacio de los Mazzi. Donde, además, no hay absolutamente nadie. Pajaritos, vosotros, naturaleza. Las flores están empezando a salir. Sí. Habrá momentos más bonitos, pero igualmente es maravilloso. Pues ya, nos ha quedado un poco largo. Bueno, pues os lo voy a enseñar. Hasta hace relativamente poco, estos jardines del siglo XVI serán un secreto con las puertas cerradas. Hoy pueden visitarse, aunque no mucha gente los conoce, y ofrecen una de las mejores vistas de la ciudad que se pueden encontrar. En honor a la verdad, los 12 euros de entrada quizás sean un poquito excesivos habiendo tantos otros miradores, pero valdrá la pena si venís entre abril y mayo, cuando la Wisteria esté en flor. Alguna vez alguien me ha dicho que solo saco las cosas bonitas. Pues que conste, habíamos venido a ver esto, y... ¡Tarán! Pues cuando no hay rayos de luz, se buscan. A ver, hay unas vistas bonitas. Sí, esas. Hay un sitio al que nosotros vinimos hace muchísimos años, que se llama Al Antico Vinayo, que tienen estos bocadillos típicos fiorentinos. En su día no había nadie. Han pasado ocho años y mirad, ahora el restaurante es media calle, literalmente han comprado los locales de media calle. Tienen unas colas que hay que esperar hasta dos horas, y no sé si tienen opciones veganas o vegetarianas, porque queríamos comprobarlo, pero dos horas. Hemos llegado y hemos visto que la cola estaba partida por la mitad, y digo, ah, qué bien, la cola no es tan larga. Pero no. Os voy a dar un truco. Hay otro. Y hay otro que atiende mucho más rápido y tiene mucha menos gente. Lo buscáis en el mapa, se llama Al Antico Vinayo, y ahí lo tenéis. Comparación. Esto sí se puede. Pues no es con nada, pero este que os he dado es un pedazo de truco. Florencia está en la Toscana, y en la Toscana la comida típica es esta. De hecho, la comida típica de Florencia es el bistec a la fiorentina, que es un pedazo de carne gigantesco. Pero si sois veganos o vegetarianos, no significa que no podáis probar los ingredientes de aquí. Este lugar probablemente ya sea un poquito para turistas, fue el que más reseñas tuvo en Google de todo el mundo en el año 2014. Imaginaos lo popular que se ha vuelto. ¿Lo contamos o no lo contamos? ¿Y vamos a comprar otra? Es posible que hayamos vuelto. Para acabar el día de hoy hemos decidido subir 414 escalones, un poquito menos que a la cúpula de Brunelleschi. Esta vez estamos subiendo al campanario y estamos intentando hacerlo coincidir con el atardecer. Al contrario que la cúpula de Brunelleschi, hay lugares como estas, pequeñas paradas en el campanario donde uno puede tomar aire. Puedes descansar, además puedes ir a tu propio ritmo. La noche de Brunelleschi, la noche de Brunelleschi. Este es el mejor momento para caminar sobre el puente más antiguo de Europa, el Ponte B, que hoy tiene pequeñas tiendas pero en su día era un gran mercado de pescado y verduras. Si cuando vengáis a Florencia hay muchísima gente, cosa que es más que probable venir preparados para eso. Tenéis dos opciones, o madrugar y salir a la calle a las 6-7 de la mañana, encontraréis las calles prácticamente desiertas, no como ahora, o hacer esto que estoy haciendo yo ahora, pasear de noche y encontraréis la ciudad. A mí es que me parece que las ciudades antiguas tienen muchísima magia por la noche y aunque sigue habiendo gente, obviamente por este puente durante el día no se puede ni caminar. Y yo sé que vosotros no sois de esos, pero está la ciudad llena de pintadas que deja la gente hasta su nombre de Instagram. Por favor no hagáis esto, porque es que no sirve para nada. Estaríais estropeando un patrimonio que es de todos y bueno, si es que yo creo que no hace ni falta explicarlo. Se dice que el propio Hitler mandó destruir todos los puentes de Florencia menos este, que en una atisba de humanidad le pareció demasiado bello para desaparecer. Tengo una curiosidad que contaros, una que está aquí a plena luz del día. Este es el Palacio Vecchio y aquí hay una pequeña inscripción en la piedra de la que prácticamente nadie se da cuenta porque es que solo la ves si sabes que está ahí. Se llama L'Importuno, que básicamente se traduce como el pesado. Y se dice que lo hizo Miguel Ángel, aunque podría ser que no porque estos son habladurías. Hay dos teorías de cómo lo hizo. La primera es que alguien le retó a hacer esa especie de grabado de la piedra de espaldas, es decir, que lo hizo como así. La segunda es que había un señor muy pesado, de ahí el nombre, que le paraba todos los días para contarle sus batallitas y Miguel Ángel pues decidió inmortalizar aquí a este señor. Pues nada, el detalle curioso de hoy. Uno de los lugares más curiosos de Florencia es este, la Farmacia de Santa María. Novela, la farmacia más antigua del mundo, fundada en 1221 por unos frailes dominicos, que no responde al concepto actual de farmacia, sino que más o menos es como una especie de herbolario, que además hoy vende perfumes y otras mejunjes de plantas, y que no se parece a ninguna otra farmacia que hayáis visto, vais a ver, porque es flipante. La historia de este lugar tan particular se remonta a 1221, cuando los frailes de la iglesia que le da nombre, Santa María Novela, empezaron a intentar crear medicamentos con rosas. En una época de plagas que acabaron con el 60% de la población europea, cualquier intento valía la pena. No funcionó, pero pronto su tónico de rosas se haría muy popular para la piel y algunos de los perfumes que diseñaron se siguen vendiendo a día de hoy con las recetas originales del siglo XIII. Mención especial para el agua de la reina que hicieron específicamente para la boda de la reina regente de Francia, Catalina de Medici. Esta es una iglesia muy particular, es la iglesia de Santa Croce, y no sé si habéis oído hablar del síndrome de Stendhal, pero básicamente Stendhal era un artista francés que vino aquí y le apabulló toda esta belleza, se agobió y tuvo que salirse. Desde entonces este síndrome se ha utilizado para describir la ansiedad por la extremada belleza. ¡Suscríbete al canal! Si hay un lugar de Florencia que no necesita presentaciones es la Galería de la Academia con mi amigo David ahí. Este es un lugar al que sí o sí hay que venir, aunque no seáis grandes entusiastas del arte, reconoceréis y seguramente aprenderéis a valorar mucho muchísimas piezas que además son como un libro de historia de Italia. Lo que sí os voy a recomendar es que pagáis 3 o 4 euros más, que es lo que cuesta la entrada que se llama Skip the Line, sáltate la cola. Yo la anterior vez que vine estuve 4 horas en la cola y eso tenía ticket y con esto directamente lo reservas a cierta hora y entras. ¿Te dices que no quieres salir ya? Sí, ya no quiero. Bueno, acabo el vídeo en el mismo lugar donde lo empecé. Como veis el día se ha puesto feo. Aprovechad los días de lluvia para ver los museos y el resto de días soleados que tengáis para subir ahí a lo alto, para caminar por la ciudad. Dejad que esta ciudad os sorprenda. Y nada, son tres días. Aunque no quieras salir yo te voy a sacar. Son tres días intensos los que hemos estado aquí. Yo creo que con tres días está fenomenal. Incluso si sólo tenéis dos días, yo creo que podéis ahí meter lo más importante. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Perdón, 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 perdón. Que quería yo contaros lo malo y lo bueno de Florencia. Vamos a empezar por lo fácil. Lo malo, hay pocas cosas malas, pero esta ciudad, esta ciudad de nosotros también, esta ciudad ahora es súper turística. Y digo ahora porque nosotros vinimos hace diez años y había muchísimo turismo, pero nada que ver con lo de ahora. Simplemente venid preparados para eso. Una recomendación, si sólo queréis elegir un museo entre los Sufici y la Academia, nosotros os recomendamos los Sufici. A no ser que tengáis toda la ilusión del mundo por ver al David y Miguel Ángel en la Academia. Aunque el David y Miguel Ángel se puede ver una copia justo aquí fuera en la Plaza Vecchia. Un poco más pequeñito, es menos impresionante, pero es verdad que verlo lo veis. Ahora, lo bueno, las distancias en esta ciudad son pequeñísimas, así que podéis ir caminando prácticamente a todas partes. Y como los hoteles son bastante caros, también os podéis quedar en uno que esté un poquito más fuera del centro-centrísimo, y en diez, quince minutos, pues llegáis perfectamente. La verdad es que es difícil decir cosas malas de esta ciudad porque es que es una maravilla. Ahora sí, ahora sí podemos cerrar el vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chau! 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 ¡Chau!